Señores, tenemos un médico que sabe muchísima medicina, muchísimas cosas, inteligentísimo, pero tiene un problema en su vida y es que su hermano menor es un líder del TLD y su hermana mayor es una líder reformista. Entonces él tiene un pie en un sitio y otro pie en otro. Vamos a conversar con el doctor Ernesto Fadul un poquito, porque tenemos muchos invitados, para hacerle solamente una pregunta y preguntarle, si usted fuera Jacobo Magluta, ¿qué usted hiciera en este momento? Me pongo a ir a uno de los viejos, porque yo quiero ser presidente. ¿Cómo es? A ir a uno de los viejos me pongo. ¿De uno de los viejos? De el doctor Balaguer, porque el presidente quiere ser... Te van a golpear del lado derecho. No, pero es una cosa. El doctor Balaguer sabe que con Jacobo Magluta reafirma más su triunfo. El profesor Balaguer sabe que solamente puede ganar con Jacobo Magluta. ¿Cómo es la cosa? El profesor Bosch, nada más puede ganar con Jacobo Magluta. No gana sin Jacobo. Sin Jacobo no. Te va a matar Monchi. Bueno, hay una cosa. Si el país piensa de esta manera, el doctor Balaguer es muy difícil que pierda, porque el doctor Balaguer ha hecho un gobierno muy bueno. Entonces, Jacobo Magluta quiere ser presidente. Pero Balaguer no quiere ser presidente por Jacobo Magluta. Balaguer va a ir con Carlos Morales o con Jacinto Peinado para él ser presidente por él mismo. No, para todos los dominicanos. Porque es que Jacobo es un tractor muy grande para tenerlo en el palacio y en el medio ahí. Doctor, el doctor Balaguer va a ser presidente para todos los dominicanos. Seguro, como lo es. Ahora, hay una cosa. No, fíjese. Como estamos en tiempo de historia, y ya se va a celebrar los 150 años de nuestra independencia. ¿De quién fue que lo independizamos? De los haitianos. Pero no de Peña Gómez. Bueno. Para que no comiencen con esa cosita ya. Fíjese bien. Vamos a hablar con el padre. La nación haitiana surge en el 1630, doctor. Entonces nosotros, quien nos devuelve a nosotros a ser criollo, Juan Sánchez Ramírez, el lancero de Cotuí, cuando derrota a Ferran, que era el último reducto francés que quedaba en la isla. Porque el que besó estaba en Montecritte y Ferran estaba en la capital. Pero el que besó cogió miedo y Ferran lo embarcó para Francia. De ahí, Núñez de Cáceres, que andaba con un retrato de Fernando VII en la cabeza, que era españolizado. Porque aquí se quiere decir de España, pero sea bueno o mala madre, España es la madre patria. El doctor, perdón, el doctor Gómez Torentino Díaz, que aquí dijo ayer, como que nosotros no podemos tener malquerencia con Haití. Y yo le pregunto a él, Haití siempre nos ha lesionado a nosotros, y el que no nos quiera a nosotros, nosotros no nos lo podemos querer. Pero es el mismo Haití el de hoy y el de antes. El mismo, es el mismo ideal, porque está la teoría de Jeffrar, que fue capitán cuando Bollén en la ocupación haitiana de los 22 años, que este país sufrió indolente y servile y fue esclavo, donde tomaba Boadillo y Briones y un grupo de dominicanos. Fueron serviles con dos décadas de gradantes de las soldades haitianas atacando al pueblo dominicano. ¿Y qué diablo tiene que ver Peña con eso? Entonces, dale mano. Pero Peña tú y yo somos los mismos. Espérese una cosa, espérese. Vamos por el padre. Fadul, Fadul. No, no, pero Peña, pero yo no niego, oiga, yo no niego que sea descendiente de árabe, porque me delata mi nariz y mi oreja. Sí. ¿Verdad, oiga? Sí, lo que digo. Lo que yo digo es que el doctor Tolentino quiere decir como que nosotros tenemos que tener un trato especial con Haití. Señor, Haití siempre quiere ocupar esto. Una de las causas de la anexión de la república en el 1860 fue ese problema con Haití, que nos intervinieron 17 veces. Nosotros nunca hemos ido allá. Yo quiero que usted sepa que España nos defendió en el 1692, cuando Tarín de Cusri acabó con Santiago de los Caballeros, que después Criptóbal mucho antes lo había hecho, de Oregón, de Lile y toda esa gente. Y los españoles vinieron y lo atacaron, que fue donde dice que apareció la Virgen de la Altagracia, allá en Cabo Haitiano. Entonces, nosotros, ahora a los 150 años, ese quicentenario de la república, tenemos que tener la idea de Duarte, porque cuando Duarte iba en el barco en el 1830, con don Pablo Pujol, que era el comerciante catalán, que lo llevaba a New York y después lo llevó a París, el capitán del barco dijo, cuando la dominación haitiana de la República Dominicana dijo, oye, pero ese pueblo de Criollo ha perdido la bizarría y el honor gallardo del español. Mira cómo están sometidos, degradados. Entonces a Duarte eso le dio el ideal de formar una república. Pero en ese entonces habían cuatro grupos. Estaba Gaspar Hernández, que era peruano, pero que lo que quería era que a la iglesia se le devolviera los bienes de la iglesia, que Boyer se lo había confiscado, porque Boyer atacó la iglesia y cerró la universidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahora mismo habemos dominicanos, porque la constitución dice que ese dominicano de nacimiento no dio origen porque no existe, a pesar de que el apellido más antiguo que viene de los indios es Hinoa, según el doctor Campillo Pérez. Eso es lo único que nos quedan, los Hinoa. Los Hinoa. Entonces, fíjense bien. Si aquí hay un peligro inminente, que hay potencias extranjeras, como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Argentina, Francia... Son los amigos de Haití. Los amigos de Haití. Que siempre nos metió la puñalada, porque Simón Bolívar, cuando se asiló en Haití en 1815, después del año terrible, que se le salió yendo a Tomá Bobo, el asturiano y a Miranda, en el año terrible Venezuela, se combinó con Petión para cederle parte de la Guyana. Por eso no reconoció la independencia efímera de Núñez de Párez. Todavía hay posibilidad de que Guyana ayude un poco a Haití en el problema de la migración. Sí, porque ellos tienen un lazo familiar que venía desde mucho antes. Cuando Goyera era presidente aquí en el 22, mandó a buscar a los negros del sur y los metió en Samaná, que son esos que están en Samaná. Machi de allá. Exactamente. No, porque es de otro bando, es de inglés. No, porque hay buenos y malos. No, no, fíjese bien. Doctor, si usted me quiere a mí, yo lo tengo que querer, pero si usted no me quiere, yo no lo tengo que querer. Amor con amor se paga. España, tuvo aquí en la anexión, pero lo mandaron a buscar. Pero los artianos, a pesar de que en 1849, Buenaventura firmó con Francia y firmó con Inglaterra, que no seleccionara la soberanía dominicana, tuvo cambiazos con 1853 en la parte del sur del país a atacar. Y entonces, vino Santomé, vinieron todas las batallas. Entonces, el único que se empantaron o no, fue Trujillo. Trujillo fue quien dio la verdadera frontera en el 37. Y ahora, la idea de Jefra del 1860, que los haitianos van a invadir la República Dominicana, aquí la tenemos aquí adentro. Y un peligro inminente que tenemos. Tenemos un peligro inminente, porque Napoleón Bonaparte, el mismo día que nace Napoleón Bonaparte, nació en la isla de Córcega, la isla de Córcega se la cedieron a Francia. Que de ahí son los Antoni, por cierto. Corsos. Corsos. Y entonces, Napoleón dejamos tanta sangre y tanto luto al pueblo francés, que ya no lo querían. Entonces, tenemos un peligro inminente, de que aquí, todavía, en el corazón de cada dominicano, debe de papita el ideal de Duarte, todavía. Porque, ¿para qué nosotros nos separamos? Nos separamos por una cosa, para independizarnos. Porque nosotros nos asociamos con los mismos haitianos. Porque, Mella habló con Borgella, y Borgella era de Boller. Y luego que nos separamos, ellos se dieron cuenta que nosotros nos queríamos separar de ellos. Y en la mente del haitiano... Borgella de Bollerá. Borgella. Entonces, en la mente del haitiano, todavía existe. De que antes ellos decían que la península de Samaná era lo importante. Y era lo importante porque era el puerto marítimo de mayor trascendencia que existía aquí en el Caribe. Que era más cerca de Europa. Pero que hay una cosa. Y también tenía miedo a los invasores porque lo esclavizaban. Pero yo me pregunto, ahora no hay peligro de nada de eso. Pero ellos tenían compromisos comerciales también con Francia. Entonces, nosotros no nos podemos echar el muerto de aquel lado a este lado. Y nosotros tenemos que mantener el ideal de Duarte. Nosotros no podemos echar el español típico con los haitianos. Porque usted vio ahí a un aristí que nos desafió. Y en la mente de ellos siempre existirá eso. Que la isla es única e indivisible. Y ellos vinieron después que nosotros. Bueno, hay muchas cosas, pero hay mucha gente. Se nos fue un invitado. Señores, vamos a darle las gracias al doctor Fadul. Porque tenemos muchas preguntas que tengo que hacerle. Ahí hay una pregunta de tipo acupuntura. Hay una pregunta de tipo familiar. Nosotros quisiéramos preguntarte también. ¿Por qué las mujeres no leen el periódico y me de la sala? Pero eso lo vamos a hablar después. Gracias, doctor Fadul. Vamos a una pausa y regresamos un momentito.